Y como le hago para olvidar aquellos momentos tan hermosos que pasamos, tú y yo. Y el auténtico publicidad es el villano de los villanos del sabor. Con mucho sentimiento. Con mucho lido, con un día. Con mucho lido, con un día. Con mucho lido, con mucho lido. Y escúchala, tullito Roteto y Tlapa Guerrero. No sé, si puedo olvidarte. No es probable que yo, nunca lo logre. Solo espero que cuando vuelva a escuchar de ti Me digan que tú tampoco eres feliz Que solo has ido conmigo Para mí Las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte tiene Tiene una gran dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas desde afuera Y no, no, no Cualquiera Me da más a ver Si no nos has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste No he podido armar este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú En mi corazón Olvidar mi color Y te miren todo Regresas por favor Y publicidades Y diseños viejitos En Plapa Guerrero Y de regreso El niño récord Allá en Nueva York Y suénala Beto y Quique El sonido Plátano Mix Olvidarte tiene Tiene una gran dificultad Se les hace fácil Tiene una gran dificultad Y no, no, no Cualquiera Me da más a ver Si no nos has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste No he podido armar Este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú En mi corazón Olvidarte como Y te miren todo Regresas por favor